El gasto medio diario en los viajes de los asturianos es además de 77 euros. Los habitantes de Baleares lideran este ranking con 100 euros gastados al día. Y si hablamos de destinos, Asturias fue a su vez destino en más de 1.114.000 viajes y el gasto medio de nuestros visitantes fue de 70 euros al día, el séptimo más elevado de las comunidades. Oviedo contabilizó en los meses de verano casi 165.000 viajeros, un 6,10% más que en el año anterior y un 12% más que antes de la pandemia. También crecieron las pernoctaciones, 340.000, lo que supone un aumento del 5%. Datos positivos que se han conocido en el Día Mundial del Turismo, que la capital asturiana celebra con viajes gratuitos en el autobús turístico y visitas guiadas al Museo Arqueológico y al Campo San Francisco. Lo que vamos a hacer es ir conociendo los distintos árboles, las distintas plantas y los usos que han tenido a lo largo de la historia. Vengo bastantes veces, pero me interesa que me expliquen todo lo que hay, los árboles, los nombres y todo. Me gustaría saber qué árbol es este o cuánto de viejo es, en fin. Una efeméride que Gijón también ha conmemorado con una jornada sobre turismo y comercio celebrada en la Universidad Laboral. La ciudad cerró un verano de récord con un 20,3% más de viajeros y un máximo histórico de pernoctaciones en julio y agosto, 392.150. El consistorio se fija ahora como objetivo desestacionalizar el turismo. En verano tenemos poco margen de mejora, así que quizás podamos mejorar en términos de rendimiento, pero queremos trabajar en estos cuatro años, en esos otros meses en los que no funciona también el turismo. Tenemos prácticamente diez meses en los que hay mucho margen de mejora. Una apuesta que pasa por captar viajeros internacionales aprovechando la mayor oferta de vuelos y crecer en el turismo de congresos.